El proyecto finalmente arroja en el recorrido que hicimos cerca de 1,480 alcantarillas que están abiertas y que están causando daños constantemente a los vehículos y a los ciudadanos. Les estamos diciendo que la creación de este comité, que es virtual y que es en redes sociales, ¿por qué? Porque el ciudadano trae su mejor herramienta, trae en su mano la mejor herramienta de denuncia, que es su teléfono, con la cual pueden tomar fotos, subirla, al sitio de internet, en este caso de Facebook y de Twitter. Como redes sociales tendrá como nombre Tápalo con tu dedo y precisamente es para que el propio ciudadano, el joven, vea alguna anomalía y la pueda denunciar, la pueda hacer pública y la fuerza de las redes sociales pues ayude a que las autoridades tomen en cuenta esto y puedan resolverlo de manera inmediata.